Bueno, y como es costumbre cada martes, nuestro segmento Salud, Sexo y Vida con la doctora Claudia Liliana Campos. La pregunta de esta noche la envía Gladys y dice lo siguiente. Tengo un bebé de ocho meses y desde que di a luz, mi apetito sexual ha disminuido. Esto le molesta a mi esposo. ¿Es normal lo que me sucede? ¿Qué puedo hacer para recuperar el apetito sexual? Esa es la pregunta, doctora Campos. Buenas noches, Mario. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Querida Gladys, no es normal, pero le pasa a muchas mujeres. El bajón que dan las hormonas después del parto tiende a producir depresión. El no dormir bien por amamantar al bebé, el miedo a fallar en el cuidado del niño crea mucha tensión en la mujer. Pero recuerda que el deseo tiene mucho que ver con la relación. Se porta bien tu marido, te ayuda con el bebé. Las mujeres por lo general tienen mucha responsabilidad y se sienten abrumadas con las dobles tareas que le impone la sociedad. Somos las cuidadoras por excelencia, tenemos la casa, los niños, los familiares cercanos como el papá, la mamá, los abuelos. Todo esto a nuestro cargo. Si trabajamos fuera, tenemos que seguir trabajando en casa cuando llegamos. Por eso es que para una mujer excitarse necesita sentir primero que está relajada, amada, cuidada y comprendida, mientras que el hombre se relaja teniendo sexo. Por eso, lo más importante, habla con tu marido y analicen juntos lo que está pasando. Trata de descansar más y dedicar más tiempo para ti. Y si ves que nada de esto funciona, piensa en una ayuda profesional urgente. Un fuerte abrazo para todos. Bien, muchas gracias, doctora Campos. Usted puede enviar sus preguntas sobre sexualidad al segmento salud, sexo y vida a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla, noticiasdc, arroba, entravisión.com. Doctora Campos, gracias y será hasta la próxima semana.